Sinaloa. Enceres domésticos y colchones, presuntamente donados por el Chapo Guzmán, fueron entregados a familias damnificadas. La ayuda fue para los afectados por la pasada tormenta tropical 19 en Culiacán y Navolato. Los colchones viejos, que antes se entregaron, fueron sustituidos por enceres con el logotipo JGL. El Universal reporta que en redes sociales, se publicaron fotos de camiones cargados con colchones. Dichos colchones tenían el logotipo de una gorra negra y las letras doradas JGL, atribuidas al Chapo Guzmán. Las versiones una de las versiones es que camiones cargados con parrillas, colchones y otros enceres domésticos, escoltados por camionetas de lujo no identificadas, repartieron este tipo de ayuda, atribuida presuntamente a Joaquín Guzmán Loera. Según datos obtenidos de redes sociales, esta ayuda es para familias afectadas por las inundaciones provocadas por la tormenta tropical 19 en Culiacán. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por la adquisición de un lote de 2.000 colchones viejos, los cuales fueron distribuidos entre damnificados. El presunto responsable, Carlos N., se encuentra sujeto a proceso por los delitos de peculado y negocios ilícitos. Información del Universal